Entender la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Miro al frente y el horizonte me golpea la columna. Retrocedo entonces al futuro surcando una lágrima, arañando las arrugas del mármol para perderme en su marisma cálida. Entender la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Registro el maleficio de la indulgencia, mientras tiembla el miedo de la bravura. Quiero mirarme en el espejo vacío y devolverle el beso de la indiferencia. Entender la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Busco la palabra desde que el silencio me volvió la espalda y desenvaino la paz de mi locura. Porque distinguir entre la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Entender la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Entender la luna, apagar el sol, el mundo al revés, donde no parece lo que es el sol. Entender la luna, apagar el sol. Entender la luna, apagar el sol. Tenerife,indo el sol. Atarầu Josai,antara village... Tu Innerhah, en Estados Unidos, presentamos otra escala local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A partir de entonces comprendió que sus posibilidades eran privilegiadas y a través de los tiempos ha ido ejerciendo su influjo para resucitar el arco iris de todos aquellos que depositaron sus propias reliquias de sus mejores esencias bajo la órbita deslumbrante que ella les ofrece cada noche. Aquel encantador de serpientes me regaló una noche mágica el más especial sueño que yo había vivido hasta entonces y el amanecer me sorprendió entonando la canción de amor. Más tarde el sol sin que la luna se diera cuenta me puso sobradizo y vi cómo el encantador silenciaba su música y prendía de nuevo su rumbo sin ni siquiera mirar hacia atrás. Pero no quise una soledad llena de recuerdos. Por eso decidí vivir mientras me sintiera viva y continué también mi rumbo. Soy feliz, le dije una tarde al sol, por haber aprendido de aquel sueño y en el próximo recodo seré yo la embrujadora, seré yo la que regale una noche de magia y amor. Y cuando después ranude también mi rumbo sin tampoco mirar hacia atrás, me sonreiré, sabiéndome la llama del hechizo y el fuego del conjuro. Me sentiré orgullosa de ser la más fiel amiga de cada uno de mis amantes y la portadora de este envidiable bagaje. Así escuchaba mucha lanza y así perfilé mi sernero. Tiempo después aquel mago al que ya no esperaba para reconocerme viva me llamó de nuevo. Y en cada amanecer, al despedir, se sintió privilegiado por lograr el regalo de una noche de magia y amor. Y como tantos otros, bailó al son de la encantadora, de la poderosa encantadora de serpientes que un día creyó tener a sus pies. Gracias. Gracias. Cuando me perforas la piel, cuando nada me conduce a confiar en ti. Cuando dudo o cuando me dueles, te convierto en mi aire y te destruyo en cada lento. Si hubiera prolongado aquella noche esta portada de mi ciencia, y eternizado el instante donde me sentiste bien, hubiera de ser explicarte la manera en que lleno con todos mis sentidos el hueco que deja tu mirada cuando esquiva a nuestra vida. ¿Cómo sé que volverá? ¿Y la forma en la que las quedo? En aquella noche, a partir de las escaleras, algo se materializó casi cerrido en mis entrañas. Subiendo vertiginos hasta las pulidas, me dibujó radiante. Por unos segundos, pues que el calor de tu lenguaje, que estacó mi alma, que reinó mis foros, y me hizo estallar. Quise entonces confiar en tu boca todo lo que me ha dado, y aún me asfixia, pero no lo hice. Tení que ella, en tu boca, no me pretendía, y desconfiado, la dejé a un lado para deslizarme por otras comisuras. Hubiera querido articular sin pudor el verbo que regase por ti. La mujer que me percibe, que me inspira, que me alcanza, me traspasa en la revolución. Pero me faltaron las palabras. Inmovilizadas sin remedio entre las cuerdas. Haberlas pronunciadas menos. Y ahora he necesitado declinar contigo ese verbo. Paso a paso. Palmo a palmo. Sin tiempo. Y sin trasero. Sin embargo, lo fui con todo ello. Y mi soledad acudió a mi ayuda para encontrar el oxígeno. Y ocupar el vacío. Quisiera desempañar el nudo que me invade, y ofrecerte la frase de la piel que te busca. Confesarte la forma en la que lucho para quitarme en tus silencios. Y fundirme con ellos. En un alto esfuerzo por conocer el enigma que en tantas ocasiones me provocan. Puede que tal vez... Tal vez una noche o una semana. Me gusta ser un nudo para que busques mi desenlace. Ser el arco iris de tus creencias y tus recelos. Me gusta abrazar a la naturaleza que te nombra y alimenta a tus inviernos. Observar las estrellas y adivinar dónde estás. Me gustan aquellos... ...que sienten vida en las palmas de tus manos abiertas. Me gusta soñar con los pies en la tierra. Mi corazón cerca del tuyo. Bien plantado en el cielo. Me gusta cerrar tus ojos, levantar el telón y ser el espejo de tus quimeras. El pincel de tus fantasías. Me gusta ser la pluma que enloquece el tiempo de tu reloj. Ser la muga de tus fronteras. Y ser el viento que se lleva muy lejos tus lágrimas. Me gusta recostarte bajo un árbol. Dibujarte suiris a través de las hojas. Me gusta el mensaje de tu mirada y elegir al que lo entienda. Sentir la magia de una sinfonía y reconocerte en cada estrofa. Me gusta. En fin, ser tu amigo. No tener que definirlo nunca. Son las seis y media de la mañana y el despertador me arranca de un sueño idílico. No puedo creer que ya sea la hora. Busco un estímulo para abandonar mi delicioso estado letárgico. Ay, pero no encuentro ninguno. Hasta que estiro el brazo y... Ahí está. Tan suave. Tan suave. Tan tierno. Imaginándome lo que tan apiegas conozco. Lo aprieto y lo aflojo. Haciendo un reparto de proporciones desde su base hasta su punta de lanza. Y él, silencioso y paciente, me deja creer que soy su única dueña y señora. Subo y bajo, lo recorro por todo su espesor, lo agarro, lo suelto, lo tiento. Es toda armonía y ni por un momento pierde su porte. Ahora lo mantengo entre mis dedos y él se abandona dulcemente dejándose acariciar, dejándome volar. Poco a poco, imagina, presiento en mi cuenco una respuesta suya. Ahora lo abandono un momento. Y me regodeo de su olor de que soy su más agradecida receptora. Poco a poco, Juan hizo que los turnos gustarle inútilmente también su turno, dentro de tanta exuberancia. De pronto mi boca se hace eco de reclamos, agregando saliva y poniendo en los labios todo el mensaje. Mis labios serán los primeros en anunciar que el placer último y más esperado empieza por ellos. Mis labios, pioneros y guías, las puertas que la vida en paso y las almohadillas que lo envuelvan con un noble de mi cabeza. Me gustando sin prisa del placer que se avecina y consumar el primer ritual. Lo acerco a mi boca que lo espera excitada, pues toda ella será la reina de su tesoro. Quien lo reciba y lo acoja, quien lo exprima hasta llegar al éxtasis. Toda ella será la mejor guardiada de su calor y su fuerza. Se anegará de su fruta y rebosará entonces, triunfante y complacida en cada entrega. Con premeditada y juguetona lentitud, atraviesa mis pequeñas fronteras y se apoya sobre mi lengua, pero recorre con sensuales movimientos, mientras yo aspiro y me inundo de su calor y su fuerza, sintiendo cómo me abraza. En cada entrega y en pequeñas dosis, me regalo su joya volátil, prolongando el deleite y dejarme llena y satisfecha de un placer. Me hace perder toda la noción del tiempo, abandonándome sin gracia de más. Gracias. 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 Soledad, envuelta de atávicos malestares. Me hartas con absurdos interrogantes que ni siquiera buscan respuesta. ¿Te crees, Dios? ¿Pero qué Dios? Dios del vacío apareado con el sexo de la nada, entremezclado con la piel del vértigo al que bien le gustaría corroer cada una de mis entrañas. Y la soledad en tu vida, mítica, que marca el tiempo a ritmos de silencio. No hay presencia alrededor, solo soledad. ¡Molesta, vacua y corrosiva! No hay detrás ni después, solo soledad. ¡Soberbia y destructiva! Pero no te equivoques, porque yo… ¡Yo sí soy Dios! El de la mutación, creador de vida manuscrita y fantasía, dueño de sublives oquedades donde escondo mi imaginación para enriquecer tus miserables precipicios. Soledad. Líneas de un libro que llena los espacios de tu viento en blanco. Tiempo de agua sin retorno. Candela, al tiempo que se conmueve, recordando toda esta eclosión de flujo, sal y yermo. Vuelve a sentir la angustia que ha invadido al despuntar el que busca. El sentimiento es cada vez más incontrolable. Vuelve a tener miedo. Y de nuevo la sospecha de… Poco a poco, percibe a lo lejos una sombra que surge de las dinieblas. Una sombra perfilada detrás de una máscara, de una voz casi imperceptible. De pronto un grito que sólo ella es capaz de oír rasga la garganta de la penumbra que le hace esa amenazadora. Esa negrura a la que tanto hace miguel. Y que es en este momento cuando pretende envolverla con su más siniestro veno. Loche enero. Loche enero. Y clandestina. A ti. Que acoges en tu seno cada secreto inconfesable. Cada libertad misurada. Cada maternidad prohibida. Que acaricias el sueño indecoroso de una amante. La rebelión de un efero. Quiero cantarte desde el lujo de mi soledad. A ti. Que escondes entre tus sombras a los hijos de la hipocresía. El delirio de un sol enfebrecido. La locura. Una ansiedad perdida. O el beso cultivo de una verdad a medias. A ti. A ti. Que por cantarte has robado la luz de mi cordura. Te dudo el honor de haber aprendido a ocultar mis sentimientos detrás de tu máscara turbida. Noche enero. 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 Pero... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? Dice Candela temblando El caos de las tinieblas El vacío de la oscuridad Sus peores adversarios Se manifiestan inusitadamente poderosos Esta noche están ganando terreno Y eso le aterroriza aún más Hace un esfuerzo titánico por recuperar su energía Pero apenas le quedan fuerzas Se siente cansada Está muy cansada Es demasiado vieja ya De forma casi imperceptible advierte Cómo sus miedos van desapareciendo Según empieza a ver todo por mi tiempo Aquella máscara El espejismo de las penumbras El sonido de la palabra callada No son Sino el anuncio De su legítimo final Sí El final El final de una farola El final de una farola que siendo niños Bautizamos con el nombre de Candela Ella que tanto ha visto y vivido Que tanto nos ha dejado ver y permitido vivir Desde la esquina ingrávida del cruce de los tiempos Esta noche Candela se apaga en silencio Y se lleva con ella una porción de nuestras almas Y nuestros secretos mejor guardados Pero mientras Retando la amenazante oscuridad Una rasgadora confidencia Despega sus labios hasta ahora sellados En póstumo a Dios A todos Los que creímos como Certa Saber Debereros de mis recuerdos Que esto Es sólo un testamento Un manuscrito abierto Que lo mejor de él Llevo conmigo dentro No he vivido para morir Sino para vivir Mientras me siguiera viva Para cosechar cuanto encuentro Para recoger sus frutos Y ponernos en manos De aquellos a quienes yo quiera darnos De aquellos que sepan entendernos Y sobre todo Bendecido recibirlos He cantado al llanto Y al amor A la soledad Y a la pasión Y mi canto Que no ha conocido desacierto Se ha tenido a veces Por respuesta El dolor de un silencio perdido He pretendido Traspasar la frontera de la hipocresía Esa Para que no someten miedo a la ignorancia Pero esto Debéis de saber Que es sólo un testamento Que lo mejor de él Lo llevo adentro No he desperdiciado Ni una sola gota de ternura Y he pronunciado siempre Que lo he necesitado Hoy te quiero Hoy te quiero Que me llegue a los poros Al decirlo Que no No siempre encuentra réplica ahí Y otras Se ha diluido Por no ser correspondida Te quiero Que en tantas ocasiones He gritado Con el placer Absoluto Y pronunciado Simplemente con eso He regalado cuanto he tenido Salvo el mayor y mejor secreto El que no desvelaré nunca Porque algo de mí Debe de llevarse a la muerte Esto No lo dudéis Es sólo un testamento He querido dejar constancia De cuánto he vivido Y de cuánto he sentido De cuántas piedras Y obstáculos He encontrado en mi camino Mi camino Y todas esas Marcas que va dejando Mis huellas La que perfila mi historia La que tengo Y en la que confío Después de todo He mantenido siempre La espada en alza Pero también he sabido Guardar Lo que delquicio De la puerta Como princesa De la noche Que espera su llegada Y se prepara Para darle su alma Y en un intento De saborear El camino andado Siempre resucita La misma imagen Desteñida De tanto buscar El mismo sueño Que se repite En cada rasgo Y perfil De mis sueños El que sólo tiene un nombre El mito De mis religiones El amor El único Y verdadero Dios Ante el que me incluyo Amor que me tiene Amor Que me retiene O simplemente Me hace suya Por un tiempo infinito Amor Por cuya ausencia Hoy juicio En esto Que lo hice saber Que es sólo Un testamento Un manuscrito Adviento herederos De mis recuerdos Que no desvelará Y más dulce E intenso Se creó A él Y a su nombre Que los llevo dentro De mi De mis recuerdos Gracias De mis recuerdos De mis recuerdos El mismo De mis De mis recuerdos Gracias. 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 Gracias.